El resultado, el cambio comportamental que lleve a la mejora de esa persona tiene que ver con un intercambio comunicacional. Si no, qué fácil sería, ¿no? Bueno, no de aquí, tira para allá. Ya está, no, tenemos que hablar con la gente. Y entonces esos cambios de comportamiento que la gente lleva a cabo tienen que ver muchas veces con este intercambio de comunicación que hemos hecho. La pregunta retórica de la mañana sería ¿Os pasa alguna vez que tienes que convencer a alguien? Porque a lo mejor me he equivocado de audiencia. ¿Alguna vez has tenido que convencer a alguien? Levante la mano quién tiene pareja o parejo. Bien. ¿Alguna vez tienes que convencer a tu pareja de algo? Del tipo, yo voy a... ¿No? ¿Alguna vez os ha pasado? ¿Quién tiene hijos? Aquí, como sois jóvenes, pero bueno, algún hijo debe haber, ¿no? Ahora que convencer a los hijos de que estudien, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que cuando tú intentas convencer a alguien vas a usar una herramienta que se llama persuasión. ¿No? Yo no sé qué habéis estudiado, pero en la carrera que has estudiado ¿cuántas horas dedicasteis a aprender a persuadir a la gente? ¿Cuántos cursos hay? Fisiología del no sé qué, del no sé qué, del no sé qué. Eso sí. Estrategia musculo-escéntica aplicada del no sé qué. Eso también. ¿Comer coco? Nada. Sin embargo, ¿cuánto tiempo de vuestro trabajo profesional os lo pasáis comiéndole el coco a la gente sin tener ni puta idea de hacerlo? No es por nada, doy cursos de eso. En toda comunicación terapéutica tenemos que seguir tres pasos. Tres pasos que son importantes. ¿Vale? Yo soy profesor y docente de terapia breve. La gente piensa que terapia breve es terapia de ir con prisa. No. La terapia breve es breve precisamente porque no voy con prisa. Cuanta más prisa tienes es como el follar. Claro. Hostia, me ha gustado esta tía. Oye, vamos a follar. Vas mal. Así no. Hay que ser muy guapo. Pero si eres bajito y ya tienes una edad y ya va... No, te cae un poco todo. Hay que currárselo. Entonces... Ups. Perdón. Lo primero es calibrar el problema. Claro, viene la persona y te cuenta un problema, ¿no? Y tú, la primera parte es... ¿Qué te pasa? Ah, me duele la cervical. No sé qué. Porque tú no sé qué. Porque tal. Y tú primero preguntas sobre el problema. Te interesa sobre el problema. Si eres buena, profesional, que lo eres, en el minuto uno, tú ya sabes lo que hay que hacer. ¿O no? Tú ves que tienes sobrepeso, que está echado a la mierda, que no sé qué, tal cual. Y dices, bueno, está. En cinco minutos lo sabemos lo que hay que hacer. Eso es verdad, ¿eh? Y cuanta más experiencia profesional tienes, antes lo ves. Solo lo ves. Hay gente que me dice... Yo tengo compañeros vuestros, fisios y médicos, que te dicen, yo solo veo entrar como anda, ¿no? Y ya ve... Tiene la cadera, no sé qué. Un pin, la espalda, no sé qué. Seguro que la L4 le duele. Es que me duele la L4. Ya lo veía yo. Si es que eso ya se veía. No sé si existe. ¿Existe la L4? Muy bien. Entonces, una vez tengo el problema, una vez he escuchado el problema, calladita la boca, solo preguntando sobre el problema. Por ejemplo, yo me muerdo las uñas. Ah, qué interesante. Te mueres las uñas, ¿eh? ¿Cómo haces, no? No es... Ay, pues deja. Ah, me interesa esto. ¿Cómo muerdes las uñas tú? ¿Eres de morder o eres de cortar? O de tirar. ¿No? Esa pregunta que hacemos, ¿no? Que si tú interesas en el problema. Oye, ¿eres de uña o eres de pieles? Porque hay gente que no es de pieles, ¿eh? Hostia, no, no, soy de pieles. Ay, tira, tira la piel, sí. Se infecta a veces. Son preguntas que uno hace para calladar el problema y para acompañarlo. Porque cuando tú le dices a alguien, eres de pieles, el otro dice, hostia, este entiende, ¿eh? Claro, a mí me encanta la PNI. La PNI es súper guapa porque dices, ¿y cómo son las cacas? Esto es muy potente en términos persuasivos. Porque, ¿a ti qué te pasa? Pues yo me duele la barriga, me duele, no sé, tengo tensión, tengo no sé qué. ¿Y cómo es la caca? Tú dices, hostia, este tío le interesa hasta como caos. O sea, esto es... Hay mucha potencia. Se genera una vinculación muy grande. Sí, esto lo llamamos acompañamiento. ¿Vale? Que es entender la experiencia emocional. ¿Qué le está pasando al otro? Es como cuando tú estabas ahí tomándote... Yo no sé si os... Bueno, no, no se ha pasado porque todos son muy formales. Pero yo he echado un ojo porque soy psicólogo. ¿Tú sabes cómo se distingue un psicólogo en un teatro? ¿Sabes? Es el único que mira al público. Entonces yo estaba ahí vosotros tomando cafés y galletitas y esto, todo eso con azúcar, que todo eso hace daño, malo, ¿eh? Entonces estabais todos ahí, pero yo ya me fijaba. Y entonces, tú imagínate, ¿no? Que empiezan a hablar dos que se están tomeando un cruzancito y... Pero hay buen feeling, ¿no? Porque puede pasar. Ay, mira, qué mona, no sé qué. Y estamos hablando. El acompañamiento eficiente es que el otro recibe la información de que, hostia, esta persona está interesada en mí. No es yo sé todo. Una vez tengo el problema bien calibrado y estoy haciendo un buen acompañamiento que ahora explicaré más, podré pasar al paso tres, que es la intervención. Solo puedo intervenir con éxito si he hecho bien el paso uno y el paso dos. ¿De acuerdo? Si del paso uno paso a la intervención, por muy bien hecha que esté, la cago. ¿Sí? Es como el tío que tomaba contigo la galletita y dice, ¿te ves la galleta así? Pues vamos a follar al lavabo. ¡Hombre, no! Te estás pasando el paso dos. ¿Se entiende esto? Perdonad porque yo soy del turo de la peira, que es un barrio limítrofe. Entonces ahí hablamos mal. Y además hasta ahora hay que despertar a la gente como sea. Ok, entonces, ¿cuáles serían las bases de un acompañamiento eficiente? ¿No? ¿Cuáles serían las bases de un acompañamiento eficiente? Esto es importante porque el acompañamiento eficiente muchas veces es contraintuitivo. Es raro. Es raro. O sea, un acompañamiento eficiente me encanta porque escuchando a Pablo lo ha dicho muchas veces la no intervención es la intervención. Y tú dices, ¡qué raro eso! Es contraintuitivo. Es como, ¡hostia, hay que hacer algo! ¿Sí o no? Hay que hacer algo. Y dices, pues no, a lo mejor no hay que hacer nada. Pero no hacer nada es contraintuitivo. Siempre cuento una anécdota si me permitís, voy bien de tiempo. Siempre cuento una anécdota sobre esto. Yo recuerdo una vez cuando estaba en el parque, yo soy tripadre, tripadre, de la privada, tengo pasta, tres. Entonces, uno de mis hijos, la mediana, recuerdo en un parque, estábamos jugando y había un crío que jugaba en el parque y se metió un castañazo desde lo alto de un columpio al suelo. Entonces el crío se cae al suelo, se da con la boca y empieza a sangrar. Entonces estábamos todas las madres, estábamos todas las madres ahí sentados, se cae el niño, todos nos levantamos. Una de las madres, que no era la madre, era otra madre, ¡no pasaré, no pasaré, no pasaré! Claro, el crío, ¡no pasaré, no pasaré! Esto es paso tres. Yo quiero tranquilizar al niño, ¿se entiende? Quiero tranquilizar al niño, por lo tanto intervengo, no pasaré. Pero claro, ¡no pasaré, no pasaré, no pasaré! El crío es pequeño, pero no es gilipollas. Entonces se levanta la madre, la madre oficial, biológica, y llega por detrás y dice, ¡com que no pasaré! ¡Estás buena! ¡com que no pasaré! Y entonces aquí yo hice un paso atrás como diciendo, la señora se ocupa. ¡com que no pasaré! Y entonces se agacha la madre y coge al niño llorando y le dice, ¿tás caigut? Y el niño, ¡fue mal! Paso uno, calibro. ¿Te has caído? ¿Te has dado una hostia? ¡Duele! Calibro. Paso dos, digo, ¿en cara fará mal una estona a mes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Cariño, ¿en cara fará mal una estona a mes? El crío dice así, ¡hustia puta! ¡Me lo esperaba! Paso dos, acompañar. Estoy acompañando, voy a volver atrás. La experiencia emocional del crío. Duele y va a joder. Es que... Esto, ¿cuánto ha tardado la madre? Porque a veces me dicen, no, bueno, claro, es que tú eres psicólogo, tío, tienes una hora. ¿No tengo una hora yo? La madre lo ha hecho en un segundo. Paso uno, paso dos. Y entonces la madre hizo el paso tres. Fijaros que decir, aún dolerá más, aún dolerá un rato más, es contraintuitivo. En el sentido de que la lógica parece que para tranquilizar al niño deberías decirle, esto no dolerá. Sin embargo, si tú le dices, esto no es re o no le duele, el crío no ve validada la experiencia. Yo soy psicólogo, tíos. El crío dice, aquí hay un gilipollas. O a mí me duele y no me debería doler, o tú no tienes idea, ¿me explico? Y un crío de cuatro años que piense, mi madre no tiene idea, es raro, lo voy a tener de cliente. ¿Se entiende eso, no? Entonces, claro, lo que hizo la madre era ideal. Y entonces, ¿cómo pasó a la acción la madre? ¿Cómo intervino la madre? ¿Cómo hizo una prescripción orientada a la cura del niño? De una manera brillante, le dice, esto va a doler un rato más, cariño, pero lo importante no es que duele, lo importante es saber si la sangre es buena. Lo importante es saber si la sangre es buena y el niño hace así. Dice, si la sangre es buena, cuando la lavemos en la fuente saldrá rosa y entonces sabremos que curará muy rápido. No me digas que no es buena la tía. Entonces, coge al niño, el niño, vamos a la fuente, me cago en la leche. Empieza a hablar, bla, 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 bla. ¡Su rosa, su rosa! ¡Sale rosa, sale rosa! ¡Esto curará muy rápido! El niño, ¡eh, eh, eh! Había cambiado el estado del crío. Imaginaos qué fuerte. Y encima, cuando acaba, la tía se pone un lazo y le dice, vamos al hospital, hay un hospital. Yo vivía en Vila Nova, en Las del Truro, entonces había un hospital cerquita. Dice, vamos al hospital. Dice, pero no tendrás tanta suerte de que te pongan cuatro puntos como a tu hermana. Esto con dos puntos va que chuta. Y el niño dice, ¡yo fui cuatro puntos! ¡Yo fui cuatro puntos! Yo me lo imagino al crío en urgencias. ¡No! 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 ¡No!